Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy me voy a poner el día con las canciones de BTS, al menos voy a avanzar un poco en ponerme el día y voy a reaccionar al videoclip de Make It Right de BTS, obviamente. Bueno, tengo entendido que hay dos videos oficiales, uno que es el video y el otro que es el video vertical. No sé si hay más versiones de esta misma canción, si es así, déjenmelas abajo en la descripción del video, o sea, en los comentarios, por favor. Pero por el momento voy a reaccionar a estos dos videos y para ver en realidad si es que tienen alguna diferencia el uno con el otro o no. Como dije en mi reacción a TXT, la verdad es que desde el año pasado, desde agosto probablemente, octubre, no sé, pero desde hace mucho tiempo, que no escucho absolutamente nada ni de TXT ni de BTS, en realidad nada que sea de I Be Cute. Así que, aunque no lo crean, de verdad, todas estas canciones son nuevas para mí y me voy a poner al día, ojalá con todas, pronto. Ok, recuerden que pueden ver esta reacción junto con todas las demás si es que me siguen a través de Patreon, con el, en este caso, el video clip a pantalla completa y con el audio original, porque como saben aquí en YouTube no puedo poner el audio de la canción por temas de derecho de autor. Así que, eso, voy a ver el video con la letra en español para poder entenderla. El link al video que estoy ocupando va a quedar abajo en la descripción del video. Ahora sí, vamos entonces con Make It Right de BTS. Ok, eso no lo sabía. Este es Love. Ok, es muy bonita la canción. Y el video es muy, muy, muy distinto a los videos normales de BTS. Ok, la canción, o en realidad el coro, se parece extremadamente a otra. Ah, no me logro acordar, pero el coro es muy, se me hace muy familiar. Ya, justo iba a decir, qué onda, la canción completa está en inglés, pero no, está en, en coreano igual. Es coreano este, ¿cierto? O sea, o sea, me pregunto porque de repente igual cantan en japonés. La canción es muy bonita. Y aquí yo asumo que vamos de nuevo con el coro, a ver si me acuerdo de qué canción... Bueno, hasta creo que me acuerdo de las letras de la canción y cuadra perfecto. Voy a tener que buscar la canción a la que me recuerda. I can make it right. Cositas lindas. Wow. Oh! De hecho creo que la voy a agregar Ahora ya a mi Spotify Ya me acordé de qué canción A qué canción me recuerda Y es justamente una de la U De DJ Snake y la U Que se llama Different Way Y estoy viendo el video ahora Para ver si es la misma Ya obviamente no estoy diciendo que sea plagio No, pero el coro en sí me recuerda mucho a esta canción Siento que hay algunas partes del coro En que son casi iguales Y de hecho estaba buscando ahora en Wikipedia Si es que en realidad utilizaron algún sample de la canción Pero al parecer no es así O al menos no que esté en la Wikipedia No lo sé De hecho estoy leyendo en Google Que al parecer hay harto debate Porque en ninguna parte dice que es un sample Y hay mucha gente que Dice que utilizaron por completo a Different Way Al menos la parte del coro Obviamente yo no quiero armar escándalos ni nada Pero es Se parece De hecho ahora estoy escuchando un remix Donde mezclan Make it right con a Different Way En un mashup en realidad Y miren Lo que estoy Lo que estoy escuchando Es Un cover Que de hecho lo voy a compartir también abajo En la descripción del video La chica La chica está utilizando el instrumental de A Different Way Y está cantando encima Make it right Y cuadra perfecto Cuadra perfecto De hecho creo que quizás voy a poder poner La canción de fondo Porque es un cover Así que creo que puedo ponerlo Ya pero enough Suficiente comparaciones Ya investigaré yo después Pero la canción Make it right Como tal Me gustó mucho La letra es muy bonita El video es Distinto No es como los videos Los que estoy acostumbrado De BTS Pero me gustó también mucho El concepto Y ahora voy a ver El segundo videoclip Que lanzaron Oficialmente Que es el video vertical Asumo yo que va a ser Un poco lo mismo Pero adaptado a la pantalla Del teléfono No sé Voy a ver si es que tiene Algo distinto Aquí vamos Ah ya claro Esta es la versión Sin love Y claro Tiene partes en coreano Y hasta el momento No tiene la animación Ya me la estoy prendiendo Ya o sea que Claro en este video vertical Se enfocaron completamente En BTS Y eliminaron la Animación Eso es como lo distinto Que tiene Y obviamente Pusieron escenas Extra De ellos Cantándola en vivo No sé Es como que Uno los ve Es como Cositas No sé No sé No sé cómo será Verlos en vivo Bueno que verlos en vivo Al final Ves como puntito Se ríe de un escenario Pero tenerlos enfrente No sé Sería raro Cositas No me gusta No me gusta Chixi Ahora Es justo Es necesario No sé cómo Sobreviví Tanto tiempo Sin escuchar Todas estas canciones Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción Entonces a Make it right De BTS Si les gustó Por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo A mi canal También no se olviden De revisar abajo En la descripción del video Todas las listas De reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal Nos vemos En el siguiente video Chaito Gracias a todos Por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas Sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito De basura más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Que lindo ¿Ya se paró? ¿Ya se paró?